¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Nani. Y Papi. Y también en Scudinico. ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Oh, qué abrazos y besitos! ¡Aquí está! ¡Tu almuerzo! ¡Listo para tu primera excursión escolar, Chip! ¡Gracias, mami! Papi te hizo pie de calabaza, pretzel de calabaza, palomitas de calabaza y pastelillos de calabaza. ¡Dé! ¡Delicioso! ¡Qué bueno que encontré esa enorme calabaza ayer! ¡Oh! ¡La cachorrita Puggy bebé está pateando y moviéndose en mi pancita! ¡Apenas despertó! ¡Qué gusto saludarte, hermanita! ¡Es hora de irse, Spap! ¡Oh! 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 ¡Aquí estás, Potato! ¡A tu capuchita! ¡Vamos, Chip! ¡Allá voy, mami! ¡Hoy es nuestra primera excursión escolar! ¿Quieres más calabaza antes de irnos? Bueno, puedes terminarte este trozo, pero come en mi mochila. No en mi bolsillo. ¡Eso es! ¡Papi volvió de su turno nocturno! ¡Vamos a Puggy saludar y despedirnos! ¡Puggy, buenos días! ¡Hola, papi! ¡Muchas gracias por mi almuerzo de calabaza! ¡Ah! ¡De nada, mi pequeña Chip y Chip! Ahora, asegúrate de divertirte en tu excursión escolar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo iré a la cama! ¡Eso haré! ¡Puggy abrazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Espera, papi! ¡Hora de la excursión! ¡Ya voy! ¡Diviértete! ¡Te Puggy amo, papi! ¡Duerme bien! Elijan sus asientos, alegres saltarines. ¿Me Puggy panda siento junto a ti? ¿Puggy panda sí, compañero? ¡Buenos días, señor Topín! ¡Buenos días, Nico y Chip! Bueno, ya son todos, señor Jorobín. Ahora en Topín, ¡marcha! ¡Oh! ¡Cuidado con mi mochila! ¡Ah! ¿Mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¡Olvidé mi mochila! ¡Ah! ¡Está en el auto de papi en la cochera! ¡Mi almuerzo para la excursión! ¡Ah! ¡Y mi potero está ahí! ¡Ay, Chip! Yo me encargo, señor Topín. Vives en la calle bienvenida, ¿verdad, Chip? ¡No hay problema! ¡Pasaremos de camino! ¡Oh! ¡Gracias, señor Jorobín! ¡Allá vamos, chicos! ¡Prepárense! Siéntate ahí, por favor, Nico. ¡Oh, y Chip! ¡Hay un asiento libre en la última fila al lado de Hawi! ¡Llamaré a Mami para decirle que pasaremos por tu mochila! ¡Chip! ¡Por acá! ¿Hawi? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oteiro! ¡Oh! ¿Hay algo de comer aquí, Chip? Capuchita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yum! ¡Una papita! ¡Ah! ¡No, Hawi! ¡Ay, pero tengo hambre! ¡Y ya me comí todo mi almuerzo! ¡Ah! ¡Pero no te puedes comer eso! ¡Lo sé! ¡Es tu peluche! ¡Sí, lo es! Solo estaba bromeando. ¡Ja! ¡Poteiro! ¡Oh! ¡Perdón por dejarte atrás! ¡Ah! ¡Es hora de la excursión! ¡Pura diversión! En el Colegio Bosque del Argo o Iris Somos especiales y amamos cantar Hay una mezcla musical Variada y pequeña ¡Es nuestra primera excursión! ¡Hurra! Bueno, alegres saltarines, ya, Topi, llegamos. ¡El Museo de Villa Alegre! ¡Ahora tengo hojas de actividades para todos ustedes! Con su compañero, por favor pongan una palomita junto a las imágenes de sus hojas conforme vean los objetos en el museo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Tú y yo, Mika, Puggypanda, compañeros! Alegres saltarines, por favor recorran el museo con quien se sentó a su lado en el autobús ¡Y quédense con ese mismo compañero todo el día! Pero, señor Topi, Nico y yo queríamos ser compañeros hoy. Oh, será en otra ocasión. Perdón, Chip y Nico. Ahora vayan. ¡Tú y yo, Chip! ¡Compañeros! ¡Diviértanse, niños! ¡Vamos! ¡Date prisa, Chip! ¡Ya se entra! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Boink, boink, boink! ¡Ale, caballito! ¡Yi-haw! ¡Hola, Chip! ¡Shh! ¡No corran! Howie, debemos quedarnos juntos. ¡Boo! Cambio de planes. Tú tendrás que ser mi compañera, Potato. Pero, vamos a divertirnos. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Un tótem! ¡Qué alto es! ¡Palomita, listo! ¡Oh! ¡Un tapiz! ¡Me encanta el patrón! ¡Palomita, listo! ¡Jejeje! ¡Hola, Nico! ¡Risitas! ¡Psss! ¡Perdón! Hubiera sido divertido ser compañera de Nico. ¡Ajá! Pero tú siempre serás mi compañera divertida, Potato. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Una casa a escala! ¡Pogtástico! ¡Uh! ¡Palomita! Y... ¡Ya terminé mi hoja de actividades! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tienes razón! Es una casa perfecta para una ratoncita, Potato. Entra y explora las habitaciones, compañera. ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No deberías estar en el museo sin un compañero, pequeña. Pero... Vamos, te acompañaré de nuevo con tu grupo. ¡Poteiro! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! Por fin es hora de la cena. ¡Oh! Tengo mucha hambre. ¡Ah! ¡Me comí mi almuerzo en el autobús! Puedes comerte el mío, Howie. De todos modos, no tengo hambre. ¡Gracias, Chip! ¡Ah! ¡Niko! ¡Ah! ¡Olita, Chip! Estoy preocupada, Nico. Dejé a alguien. Es decir, algo especial en la excursión escolar. ¡Oh! ¿Qué? ¡Es mi Poteiro! Debo encontrarla. Porque no es solo un peluche cualquiera. Es una... ¿Qué es, Chip? Si te muestro, ¿me Puggy Panda prometes no decirle a nadie? Lo Puggy Panda prometo. Vamos, Nico. Gracias. ¿Está acá, Nico? Ya volví, Poteiro. Sal de ahí. Oh, no está ahí. Atención, por favor. Alguien vio un ratón en la cafetería del museo. ¡La cafetería! Por favor, diríjanse a la salida. ¿Un ratón? Pronto, Nico. ¡Vamos a la cafetería! ¡Ah, ah, ah, Chipinico! ¿A dónde van? A la salida, por favor. Ambos. Pero es mi Poteiro, señor Topín. Debo ir por ella a la cafetería. Oh, Chip. Sé que tu Poteito significa mucho para ti. Pero... Hablaré con el personal del museo más tarde. Pero tendrás que estar tranquila sin tu Poteito mientras tanto. ¡Espérenme! ¡No! ¡Tengo que encontrarla! ¡Es en serio! Pug favorcito. Pug favorcito. Pequeña Chip, siéntate aquí con Howie y yo empezaré a contar a todos en el autobús. No llores, Chip. Te puedo dar lo que quedó de tu almuerzo de calabaza. Gracias, Howie. Pero no tengo hambre. Me comeré solo uno más de los pastelillos de calabaza. ¡Julian Tor! ¡Tranquilos! ¡Guarden silencio! ¡Poteiro! ¿Pudiste salir tú solita? ¡Ajá! ¡Qué lista, Poteiro! ¡Todos suban al autobús, top y deprisa! ¡Oh! ¡Qué excursión más agitada! Pero todo salió Pugui y Poteiro perfectamente bien al final. ¡Vámonos, Chip! ¡Capuchita! Chip, sobre tu peluche, Poteiro, ¿qué es lo que me querías mostrar cuando estábamos en el museo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada, Nico! Olitas, chicos. Perdón por llegar tarde. ¡Mami! Escuchen. Hubo un cambio de planes. ¡Hemos tenido muchos el día de hoy! Bueno, Chip. Hoy te llevaré con nosotros. Mami y papi no pueden venir por ti porque fueron al hospital. Tu hermanita Pug está a punto de nacer. ¡Voy a ser Pugui hermana mayor! ¡Al fin, Poteiro! Mami y papi están en el hospital esperando a que nazca la bebé. Spod está con Paco. Tú y yo nos quedaremos a dormir en casa de Nico. ¡Oh, yo, yo! Estaremos bien. A nuestra manera, Chip y Poteiro. ¡Apresúrate, Chip! ¡Amanda! ¿Revisarías tu teléfono otra vez? Quiero saber si mi hermanita menor ya nació. ¡Por fin! Con mucho gusto. No, Chip. Aún no hay noticias de Mami y papi. ¿Cuánto más falta para que sea Pugui hermana mayor? Falta poco, Chip. ¡Aww! ¡Oigan! ¡Voy a ser Pugui hermana mayor! ¡Nos vemos! ¡Oh, Chip! ¿Qué estás haciendo ahí? Vendrás a nuestra panda casa. No a tu Pugui casa hoy. ¡Lo sé! Pero necesito mis cosas para dormir, ¿no? No es necesario, Chip. Tu papi ya las trajo. Ven a ver. Vamos, Chip. ¡Tarán! ¡Mi mochila de rueditas! Papi la trajo antes de llevar a Mami al hospital. Vamos, Chip. Que comience nuestra Pugui Panda Pijamada. Pugui Panda Poteiro Pijamada. Ah, ¿podré pasar toda la noche esta vez? Ajá. Estamos... Es decir, estoy lista, Nico. Oh, ¿quieres que te lleve, Poteiro? Ajá. Chip, ven a poner tu hamaca en mi habitación. Como la última vez que casi te quedaste a dormir. ¿Qué pasa, Chip? La última vez que vine a dormir, extrañé tanto a Mami y Papi que tuve que irme. ¿Recuerdas, Amanda? Pero esta vez sé que no podré irme a casa. Oh, lo sé, Chip. Por eso, para que las cosas sean diferentes esta vez, tuve una idea de dónde pueden dormir. Vengan a ver. ¿Qué es, Mami? Pues sucede que Chip no solo dormirá en otro lado esta noche. ¿Ah? Los dos van a dormir... ¡Aquí! ¿En la sala? Sí. Chip, ayudarás a Nico a dormir en un lugar nuevo. Y Nico, ayudarás a Chip a dormir en un lugar nuevo también. ¿Suena bien? ¡Sí! Los dos dormiremos lejos de nuestras habitaciones. Ups. ¿Estás bien, Chip? ¡Sí! ¡Oh! ¡Potero! Estoy bien, Amanda. Puedes jugar a Kibody mientras preparo la cena. Disculpa, Amanda. ¿Qué hay de cenar? Es una sorpresa, pequeña Chip. Pero seguro te encantará. Iré por unas cuantas cosas para sentirme como en mi habitación. ¡Mmm! 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 Ay, ¿por qué Chip te parece tan divertida, bebé Boddy? Muy bien. Ya tengo todo lo necesario para la pijamada. Ahí van mis peluches. Señor Cariñitos, Buffy, Osito, Minúsculo, Meneíto y Gary. ¡A cenar! ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Vay de calabaza! Tu papi lo trajo antes de llevar a Mami al hospital, porque sabe que es tu favorito. ¡Ve! ¡Delicioso! Boddy, eres un pandita muy sucio. ¿Más, Chip? Sí, Puck favorcito. Poddy quiere decir ratón. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cree que Chip es un ratón. Como apenas empieza a hablar, es normal que diga malas cosas. ¡Qué gracioso, Boddy! Chip no es un ratón, es un Puck. Un Puck es un perro pequeño, bebé Boddy. Pero no tanto como un ratón. Tendremos una vecina Puck aún más pequeña muy pronto, bebé Boddy. Con ella sí podrás jugar. ¿Sabes algo de Mami o Papi, Amanda? Veamos. Lo siento, no hay ningún mensaje, Chip. Es hora de que este bebé sucio se prepare para dormir. Pero ustedes pueden jugar más si quieren. ¡Sí! ¡Un Puggy Panda juego más antes de dormir! ¡Alcánzame! ¿Dientes limpios? ¿Pijamas puestas? Es Puggy Panda hora de dormir. ¡Yakuu! ¡Espera! ¿Niko? ¡Hay espacio para uno más! ¡Señor Suavecito! ¿Y dónde dormirás tú, Nico? ¡Aquí! Chip, tú también a la cama. ¿Ya sabes algo de Mami y Papi? ¿Sabes si ya nació mi hermanita? No, todavía no sé nada, Chip. Perdón. Pero sé que me llamarán tan pronto como tengan noticias. ¡Estoy emocionada! No creo que pueda dormir. Pues debes tratar de hacerlo. ¡Voy a tratar! ¡Pero es difícil cuando ya casi soy una Puggy hermanita mayor! ¿Listos? ¡Sí! ¿Niko? ¡Listo! Buenas noches, Osito Nico. Buenas noches, Mami. A tu capuchita, Potero. Buenas noches, veo que tienes tu peluche, Chip. Tengo a mi Potero. ¿Necesitas algo más o estás lista para dormir? Estoy lista, pero... ¿Ya sabes algo de Papi y Mami? No, Chip, lo siento. Todavía no. No creo poder dormir, Amanda. Estoy muy emocionada por ser hermana mayor. Bueno, como pensamos que esto pasaría, Mami y Papi me mandaron algo para poder ayudarte a dormir, Chip. ¿Quieres ver? Duerme ya. Duerme bien. Tranquila, Puggy, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Puggy duerme, duerme bien. Dejé la luz encendida como te gusta. Buenas noches, Chip. Buenas noches, Amanda. Y buenas noches, amiga Potero. Me pregunto si ya nació la Puggy bebe. Toda una noche es mucho tiempo para esperar a ser una hermana mayor, Potero. Ajá. Me pregunto si la Puggy bebe ya nació ahora. Vuelve a dormir, Potero. Todavía es de noche. Puggy, hermana mayor, Chip. ¿Potero? ¿No es de noche? No, ya es de día. Y mira lo que te traigo. Te amamos, Chip. ¿Y ahora eres Puggy, hermana mayor? Nos vemos pronto, Chip y hermana mayor. Adiós, Chip y Chip. ¡Ay, Potero! Tienes que verlo tú también. Te amamos, Chip. ¿Y ahora eres Puggy, hermana mayor? Nos vemos pronto, Chip y hermana mayor. Adiós, Chip y Chip. ¿Así que me quedé a dormir aquí toda la noche? ¿Y ahora soy Puggy, hermana mayor? Sí, así es, Chip. Mami. ¡Potero, Potero! ¡Soy Puggy, hermana mayor! ¡Pu! ¡Ah! ¡Nico! ¡Soy Puggy, hermana mayor! ¡Chif es Puggy, hermana mayor! ¡No es Puggy, hermana mayor! Mira, Nico. Te amamos, Chip. ¿Y ahora eres Puggy, hermana mayor? ¿Nos vemos pronto, Chip y hermana mayor? Me muero de ganas de conocer a mi tierna Puggy, hermanita menor. ¡Puggy, hermana mayor! ¡Puggy, hermana mayor!